Y bueno, acá estamos haciéndole frente a algo que no conocemos, entonces lo desconocido siempre genera dudas, algún grado de zozobra. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es fundamentalmente ser creativo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente precavido también. Hoy por hoy, el grueso del mundo directamente está afectado básicamente en una pole position, digamos, por un problema de salud fuertísimo. ¿La economía dónde la ponemos? Junto de la mano no pueden ir. O sea, ¿la ponemos adelante o la ponemos atrás? Esa es la decisión de cada uno y tenemos ejemplos de países que han hecho una u otra y hoy estamos viendo los índices, ¿no es cierto?, de cada cosa. Eso en el plano global. Y le vamos a agregar que con el paso de los días, también la parte psicológica se va desgastando y hay que estar muy fuerte psicológicamente y centrarse, digamos, en lo que uno piensa en la pospandemia como para armar estrategias, digamos, así sea alguien que tiene su trabajo y nada más, ni siquiera una empresa ni nada, para tratar de poner estrategias para cuando salgamos de esto, ¿qué? Porque yo soy un convencido que después de esto va a haber un reacomodamiento socioeconómico importante que no va a afectar a Argentina solamente, sino al mundo. Sabe Dios cómo van a quedar las potencias, cómo va a quedar la gente, cómo va a quedar todo. ¿Esto es apocalíptico? No, indudablemente, para alguna persona. Y bueno, por ahí los que estamos, digamos, con el autocargado de pesos, sobrecargado, ¿no es cierto? Tenemos la carrera un poco más difícil, ¿no es cierto?, los grupos de riesgo, por ahí tienen que tener un poquito más de cuidado y es importante de que esto lo remarquemos. Lo remarquemos. Ahora bien, vamos a ir a la pregunta puntual tuya. Quise hacer este vuelo de pájaro, digamos, como para que de alguna manera se entienda dónde quiero enmarcar la cosa. En lo que respecta a las pymes chicas o a los trabajos unipersonales o de poca gente, están los que no se han visto del todo afectados porque no generan una concentración de gente. Por ejemplo, yo soy titular de un software de computación para rodeo lechero y bueno, con el software de computación estamos cada empleado desde su casa trabajando normalmente. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo está el software de computación? Igual que siempre, inclusive sobrecargado de trabajo porque los veterinarios están trabajando un poco menos porque se trata de no juntar gente, se trata de tener los cuidados necesarios, porque no porque se pueda trabajar uno va a ir a hacer concentración en los campos, todo lo contrario. Uno trata de hacer las urgencias y lo demás uno lo va manejando, digamos, con el pie un poquito más levantado del acelerador. Entonces, al estar más tiempo en la oficina, los veterinarios, los dueños de los campos, de los tambos, tienen mucho más tiempo sobre el sistema, con lo cual le generan más dudas, cosas que había y que no sabían y que quieren saber cómo van. Entonces, digamos, ese área, vos me preguntabas, ¿y ese área está full? Y no se ve el efecto. Ahora bien, vamos del otro lado, que es lo que por ahí a uno lo afecta un poco más, y es el hecho, por ejemplo, de la Pyme Láctea. La Pyme Láctea, uno se encuentra con problemas realmente importantes. ¿Cuáles son los problemas importantes? Que hoy por hoy, y se ve en la economía de cada casa, o sea, por ahí nos ponemos a charlar con gente y dicen, yo, es que poco se gasta ahora, y si no se sale, no se hace nada. El tanque de combustible que a una persona por ahí le duraba, qué sé yo, cargaba dos tanques en la semana, ahora con un tanque por mes, hizo los mismos kilómetros, ¿viste? Prácticamente ha disminuido muchísimo la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que pasa es que se han reducido considerablemente las ventas. Al reducirse considerablemente las ventas, empieza ese tironeo de, y no, pero yo consigo más barato, y no, pero yo... O sea, en síntesis, hay que cubrir los costos, porque del gobierno sí hay mucha buena voluntad por lo que se ve, pero en realidad hasta ahora llegaron créditos que son con un interés importante, porque sacar créditos para pagar deuda, para pagar sueldos, y pagar el 24% de interés nominal, un 26, 27% efectivo, de anuales no es poco importante, o sea, es importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno, ¿qué es lo que trata? Uno trata de mantener los puestos de trabajo, y uno trata de ser creativo en eso. ¿Dónde se pueden bajar los costos? No sé, habrá fábricas o empresas muy chiquitas que pueden trabajar un día o dos menos en la semana, para no, digamos, para no poner la fábrica en marcha, para manejar, digamos, para tocar los gastos fijos, y después hay una punta de cosas. Lo que cada uno tiene que decidir si va a tocar la calidad de lo que produce, acá me estoy refiriendo a alimentos, no me estoy refiriendo fundamentalmente a otra cosa. Entonces, bueno, se genera un problema bastante interesante en cuanto a cómo trabajar, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos empresas donde, o sea, no es el caso mío, ¿no? Pero, por ejemplo, el que hace tornillos. ¿Qué hace tornillos? Deja de comprar hierro, le da adelantada la vacación a la gente y otras cositas más, y por ahí pasa. Ahora, el que tiene que elaborar leche, la vaca no conocen de que no se puede trabajar, de que no hay demanda, de que los bares están cerrados, de que los comedores están cerrados, que son los grandes consumidores de productos lácteos clásicos, que son los que se hacen acá en esta zona, que tenemos la suerte de tener varias fábricas, que por suerte andan bastante bien, y algunas excelentemente bien, obviamente es mérito de quien lo dirige, ¿no es cierto?, de sus dueños, y que generan una mano de obra interesante, muy interesante, muy importante. Ahora, si este proceso de pandemia se sigue, digamos, se sigue dando en el tiempo, va a haber un punto donde se va a cortar, o sea, y ahí es donde corremos el riesgo de que caigan los puestos de trabajo, y ahí es donde uno, digamos, está la parte social, la parte de, digamos, de lo que tiene cada uno en cuanto a lo que es, qué va a ser la zona. O sea, yo le mostré dos cosas que son, una moneda y la otra, cara. Una es la empresa de computación, donde no hay ningún tipo de problema, y la otra es la empresa láctea, donde uno tiene todos los días, todos los días, Freddy, que armar estrategias nuevas para poder seguir. Has mencionado, Carlos, lo inherente al cierre de bares, de restaurantes, de comedores, que son grandes consumidores de los productos que ustedes elaboran, porque tal vez el oyente o el televidente que está siguiendo esta nota puede decir, bueno, pero ahora comemos más, producimos más, estamos más nosotros en la cocina, más en lo diario. Sin embargo, los grandes consumidores son los que hoy están cerrados, sin menosprecio de ninguna de las dos, ¿no? Pero digo, bares, restaurantes, pizzerías, sandwicherías, son los grandes consumidores de sus productos. Claro, el tema en el que ahora comemos más, yo estoy de acuerdo. ¿Qué comemos más? ¿Cómo comemos más? En general, como nos estamos anchando más, por lo menos lo que soy yo, ¿no? Claro, o sea, digamos, ha cambiado el prototipo de comida de la gente. No es lo mismo un delivery, por ejemplo, lo que lleva un delivery no es habitualmente lo que se consume en el comedor, lo que se consume en el bar. O sea, yo lo que aspiro a que todo esto, o sea, que la curva se termine de achatar, que esto pase lo más rápido posible. Lamentablemente creo que tenemos todavía todo el mes de mayo complicado. Si tuviera que... no es para asustarse, todo lo contrario, es simplemente para tratar de a veces tomar dimensión. Si yo tuviera que decir cuándo prácticamente vamos a estar bastante libres de circulación importante de virus, yo te diría que va a ser en el mes de agosto. O sea, ¿cómo llegamos a agosto? Bueno, va a haber cosas que se van a ir acomodando. Yo creo que tenemos un país demasiado grande como para tomarlo como un todo. Creo que el país necesita ser regionalizado, ni siquiera por provincia, porque en Santa Fe tenemos claramente el Gran Rosario y tenemos el resto que no pueden ser tratados iguales. Por ejemplo, hoy me preocupó mucho una noticia que leí, y es el hecho de que hubo como 11 o 13 casos en la Villa 31. Por ahí son lugares donde la gente puede tener la gana de tener todas las precauciones posibles, pero por ahí le falta la infraestructura para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este virus cuando empezó, yo dije, bueno, este es un virus muy andariego. O sea, lo que le gusta es andar y enferma a todo el que puede. ¿Cómo? Se toma un taxi. ¿Quiénes son los taxis? Cada uno de nosotros. O sea, se toma un taxi para ir de un lado al otro. Por suerte tiene baja mortalidad, es de altísima morbilidad, o sea, enferma a muchos, pero mata a pocos. Distinto al Ébola, por ejemplo, que enferma a pocos, pero el que enfermó lo mató. Carlos, entonces, conclusión, agudizar el ingenio por parte del empresario de la PIC. Sí, sí, es más, si yo te doy una receta hoy, posiblemente pasado mañana ya no sirva y haya que armar otra. O sea, estrategia, estrategia y hablar con la gente, con los operarios de las empresas, hay que hablar también. Porque, digamos, si uno pretende ir de la misma manera que uno estaba viniendo y seguir así, yo creo que uno se estrella. O sea, se van a perder los puestos de trabajo. Hay que tratar de conservarlo. Bueno, para cada empresa será distinto, para uno será de una manera, para uno será de otra. Pero yo creo que el ingenio, el material humano que tenemos, y más que nada el material humano que conocemos, que es el de nuestra región, da para eso. Y acá nos ponen a prueba en serio. O sea, esto es una prueba en serio. Carlos, siempre es un gusto. Muchas gracias. No, al contrario, es un gusto a usted y espero haberle sido útil. Muchas gracias. Gracias.